Hola señores, hola profes. Este video es para que ustedes si quieren puedan compartir con los papás o con los alumnos. Porque me ha llegado varias consultas de papás y alumnos que no saben subir las tareas. Entonces yo voy a mostrarles ahora a ustedes como se hace. Vamos a simular ser un alumno. Si yo estoy usando acá, estoy en el aula de cuarto grado, estoy usando la identidad de la señorita Giselle Martínez. Pero me voy a poner como alumno para poder verlo. Entonces voy a hacer clic en la flechita esta que está acá al lado de la foto. Si no tiene foto sale un cuadradito en blanco. Voy a poner cambiar rol a estudiante. Esto es para ustedes, para los profes, para que lo puedan ver. De aquí en adelante es lo que tienen que hacer los papás o los alumnos. Acá está la actividad. Esta es una actividad de puntos cardinales. Tienen que entrar aquí porque acá está la descripción de la actividad. ¿Qué es lo que los chicos tienen que hacer? Bueno, aquí puntos cardinales. Yo no he visto las consignas. Así que por ahí no sé ni qué hay que hacer. Pero de todos modos ven acá que hay un archivo de apoyo. Y están unos videos que tienen que ver los chicos. Una vez que ese video lo vean los chicos, tienen que generar el archivo para entregar y venir acá a agregar entrega. Acá al final las señas han puesto dos cosas. Una, para agregar archivos. Yo no sé cómo están esperando las respuestas las señoritas. Y otra para texto en línea. No sé, me supongo, porque he visto algunos mensajes que los alumnos tienen que subir un archivo. Aquí están las dos variantes. Ahí fíjense en las consignas que le está pidiendo a la señorita. ¿Archivo o texto en línea? Entonces, ¿cómo subo un archivo? Me voy aquí al navegador. Abro el navegador. El explorador, perdón. Voy a ir a documentos, en mi caso. Voy a elegir un archivo cualquiera. Este, por ejemplo. Lo voy a arrastrar al Google Chrome o al navegador que sea que estén usando. Y luego lo voy a arrastrar a este cuadro donde dice suelte los archivos aquí para subirlos. Ahí se va a subir. Y luego yo tengo que escribir, si tengo que escribir algo acá, puedo escribir cualquier cosa. Y luego pongo guardar cambios. Yo no voy a poner guardar cambios para que no me quede un archivo enviado ahí como si hubiera participado. Pero el alumno tiene que poner guardar cambios. Aquí, nada, esto lo pueden compartir con sus papás. Aunque la primera información es para ustedes, para los profes, para que sepan cómo. Cómo los alumnos ven el trabajo. Y cómo ustedes se pueden poner en el lugar del estudiante. Termino con algo para los profes. Si quieren volver a su rol normal, hacen clic en estudiante, perdón, en este botón. Y dice volver a mi rol normal. En ese caso, voy a volver a la visualización de cómo lo ve el profesor. Me sacó del curso, pero voy a volver a entrar. Creo que estamos aquí en cuarto. Y entonces, cuando hago clic en puntos cardinales, voy a tener la visualización que tienen los profes. Acá me está diciendo que hay 138 participantes. Son todos los de cuarto. Que hay 57 archivos enviados. Y que los 57 están pendientes de calificar. Que los maestros los pueden calificar. Si queremos calificar, vamos aquí y podemos ir descargando. Por ejemplo, acá está la alumna que ya envió el archivo. Yo lo puedo descargar haciendo clic acá, verlo y luego ir a calificarlo. Espero que les sirva. Gracias. Gracias.